¿Cuánto llega la leche? ¿Y el azúcar? No, llega todo, compresa. No, 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 no. No, 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 no. No hay muchas cosas. Vamos a ver qué consigo. No hay muchas cosas. Vamos a ver qué consigo. Pero no hay ni arroz, ni azúcar, ni, bueno, vamos a ver café si hay. Y este es un supermercado. Bueno, verduras sería el colmo que no hubiese, ¿no? Sí, de nada, nada, de nada. Sí. Pelando. Bueno, aquí caí algo de los andes. Y el resto, ¿qué es esto? Jugo de naranja a los andes, jugo de manzana, no hay, todo esto de jugo a los andes. Esto sí es de yuquerí, yuquipac. Bueno, sí, estamos en este país. Bueno, esto es... No, no hay nada, 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 chamos. No hay nada. Está pelado. Sí, está pelado. Pelado, pelado. Bueno, voy a ver si tengo que ir a otro sitio.